Noche de paz Noche de paz Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño la pido en fe Con canciones del corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Ni los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño la pido en fe Con canciones del corazón Hoy ha vencido el amor Hoy ha nacido el amor Hoy ha nacido el amor Hoy ha nacido el amor